El premio Valores El premio Valores El premio Valores El premio Valores que era dedicada, entre otros aspectos, a fomentar la educación en valores para lograr una sociedad más justa, tolerante y llena de respeto. Sube a recoger el premio Mariela Ranz, directora de la 12 de la Comisión Española, Xavier Grau, delegado territorial de la ONCE en Cataluña y Quique Camini, productor ejecutivo de Capacitados. Gracias. Gracias. Gracias.